...dónde te daré una mano, ¿no? ...es... ...pero no en la search... ...o en la... ...o en la... ...es... Juan es tu primer nombre, gracias. Ah, mira, el teniente... ...pía. ... 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 miércoles y el viernes. Esto es los que me han dado de Santiago del Teder. Esta es la curva que les he dicho, ¿vale? Los míos se fueron por la senda, que va por aquí arriba, y ellos le van a hacer, es meterse aquí en el cauce, por todo el cauce. ¿Y el cauce es practicable? Se van a tener que buscar la vida. Y el otro es, esto es Juan López. El dispositivo va a consistir en realizar el cauce. Realizar una batida con el personal que se ha presentado hoy aquí, de manera minuciosa, porque a las alturas que estamos necesitamos ir descartando zonas y estar seguros de que las partes que se baten, aunque ya se ha hecho muchísimo trabajo durante estos días, quedan bien miradas y, por lo tanto, descartadas. Y se va a hacer, evidentemente, en base a los indicios que tenemos. Y los indicios que tenemos son su última posición, las conversaciones que mantuvo el último día. Y eso es lo que nos hace centrar la búsqueda en esta zona. En extensión, en toda la zona. Se ha buscado la zona de Masca, se ha buscado la zona del barranco de Juan López, se ha buscado en el barranco del Retamar, en el barranco de Las Aneas, en el barranco de Carrizales. Se ha buscado en toda la zona, digamos que sabemos a ciencia cierta que él estuvo porque la cobertura de su móvil es innegable que le sitúa en este punto. Y tenemos una dificultad en ese sentido, que una vez que él se le apaga el teléfono, las antenas dejan de registrarlo. Por lo tanto, mientras que camina, que no sabemos durante cuánto tiempo puede caminar, con su teléfono apagado ninguna antena lo va a recoger. Y como me dicen los técnicos nuestros, ellos buscan teléfonos, no buscan personas. Así que hasta ese punto estamos nosotros también, en el que tenemos ciertos indicios y tenemos que ceñirnos a ellos. Sí, hay zonas complicadas. Hay zonas complicadas y las instrucciones que también se le ha dado es que nadie se arriesgue más allá de lo normal, evidentemente, pero también pensando en una cosa muy clara, que por donde no pasemos nosotros tampoco habría pasado. Oye, hay que pensar en la lógica. Si yo veo que tengo cardones y zarzas y tuneras delante y me voy a pinchar y no puedo pasar, él tampoco lo habría hecho. Hay que ir a lo lógico, evidentemente. Se le ve, esa mañana se le ve alrededor de las 8 y 10 de la mañana, se le ve en este punto, muy cerca de este punto, subiendo hacia el mirador. Y luego más tarde su teléfono también lo sitúa aquí. Y más tarde la posición que él comparte también le sitúa aquí.